Largaron el clásico Copa de Precoces, Tito Hugo Gentile. Salen en lucha, trata de hacer la volantilidad por el lado de la pista, el 4 imitador. Saca pequeña ventaja sobre el 2 Bayern Munich. Viene cerrando la marcha por el lado de la pista, el 1 ergonomic. Descuenta los últimos 300 metros de carrera con lucha en la volantilidad. Pasa a comandar la carrera por dentro del 2 Bayern Munich. Estira ventaja sobre el 4 imitador. Cierra la marcha, el 1 ergonomic. Último 120 metros para el disco, el 2 cuerpo de ventaja sobre el 4. Que ha abierto el vuelo en busca del puntero. Pocos metros para el disco, cabeza a cabeza en los tramos finales por la primera ubicación. Ha abierto el 4 imitador, por dentro del 2 Bayern Munich. Cierra la marcha, el 1 ergonomic. Y cruzaron el disco.